Gracias, diputada presidenta. Nuevamente, yo quiero agradecer públicamente a los nuevos ayuntamientos por la colaboración que tuvieron con esta legislatura para poder tramitar esta reforma constitucional. Le acaban de dar lectura a los diez ayuntamientos que lograron sacarla en un tiempo apremiante, desde luego, por los tiempos que nos queda para poder procesar esta reforma constitucional en materia electoral, pero con una situación adicional. Ustedes saben que el pasado jueves apenas se instalaron y en muchos casos hasta el jueves por la noche nombraron a su secretario general, que es el encargado de auxiliar en el desarrollo de las sesiones de cabildo. Y el día de ayer, algunos el día de hoy, lograron sesionar y aprobar esta reforma constitucional, así como hace un momento igual se señalaba lo accidentado que habían dejado las administraciones anteriores a las nuevas administraciones, pues eso es un elemento adicional y aún así tuvieron el compromiso con este Poder Legislativo de poder sacar adelante estas aprobaciones que la nueva regla constitucional establece que serán las dos terceras partes de los ayuntamientos, es decir, cuando menos ocho ayuntamientos. Y hoy tuvimos diez. Y reconocerles eso, creo que puede ser el principio de una muy buena relación con el Poder Legislativo, donde podamos atender igual de manera clara, abierta, los asuntos que lleguen a este Congreso de parte de esos honorables ayuntamientos. Reiterar el reconocimiento a las presidentas, presidentes, así como a sus secretarios generales, secretarias generales y a sus regidores, regidoras, síndicos y síndicos que han logrado hacer posible esta reforma constitucional. Muchas gracias, Presidenta. Gracias.